¡Vejam! Espera que estoy recargando Están recargando, en el agua hay otro ¡Vejam ahí! ¡Vejam ahí! ¡Vejam ahí! ¡Todo una salida! ¡Buenisme! ¡Es que es que es cierto! ¡Eso es cierto! ¡Eso va a ser todo el que nos da cuando nos da! ¡El que nos da dejo en el vierde! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos!